Hola, buenas tardes. Soy María Aguerola y voy a hablar sobre mi experiencia en prácticas en el Centro de Educación Infantil y Primaria Plador Tolán, situado en Murriana. Esta institución escolar se centra específicamente en la educación especial y atiende a alumnos con necesidades educativas especiales en un contexto permanente debido a una situación de diversidad funcional. Además, ofrecen respuestas que se apartan de otros centros ordinarios y tiene como principal objetivo individualizar las respuestas educativas de los alumnos, atender a la diversidad en un contexto de normalización educativa y además atender a las necesidades individuales y colectivas de los alumnos. Mi llegada al centro fue muy emotiva ya que yo ya estuve allí durante cinco meses hace cuatro años y como anécdota puedo contar que muchos de los alumnos se acordaban de mí, entonces yo era como una docente más en el centro. Además, esta vez estuve en un aula con ocho niños de entre cinco y siete años, los lunes estaba con cuatro de ellos, trabajaba con cuatro de ellos y los jueves con los ocho que alternaban entre el Centro de Educación Especial y Centro Ordinario. Además, decir que a pesar de haberme incorporado al centro a mitad de curso escolar no ha sido difícil adaptarme ni tanto a los alumnos como a los docentes. Mi mayor reto fue iniciar una clase en asamblea que trabajaba con pictogramas de las rutinas. Entonces, lo que tenía que hacer era trabajar las rutinas de manera individualizada. Algo que pude observar fue que cada alumno tenía una manera diferente de comunicarse conmigo para hacerme saber que realmente me estaban prestando atención. Algo que pude observar fue que, por ejemplo, en el pictograma de los buenos días ellos se comunican conmigo de manera afectiva a través de besos, de abrazos y, por ejemplo, en el pictograma del agua simplemente señalaban la botella del agua. Otro reto fue la realización de una actividad a través de los pictogramas con un niño diagnosticado de parálisis cerebral infantil que es el niño del que hablé en la propuesta de intervención. Lo más difícil era ganarme su confianza porque él estaba trabajando con una persona que realmente nunca había tratado con ella. Estaba acostumbrado a trabajar con su maestra. Y más con el periodo tan corto de tiempo que estuve en el centro escolar. Pero lo conseguí. Las personas que han influido positivamente en estas prácticas son tanto alumnos como maestros y educadores. Como ya he dicho anteriormente, yo he estado allí durante cinco meses y la comunidad educativa me ha ayudado mucho, me ha apoyado mucho a continuar y creo que ha sido un periodo de tiempo muy corto, 15 horas y ojalá algún día pueda volver y trabajar más profundamente con ellos.